Hola que tal mi gente de Típico Head, señores plataforma de la música típica Seguimos en la República Dominicana Y esta vez seguimos bien chévere, bien nice Porque estamos en Ajo Negro Restaurante Recuerden cuando llegan a Santiago Pasar a visitar Ajo Negro Restaurante En los jardines metropolitanos de nuestro querido hermano Frandy Sachs Pueden seguirme en redes sociales Ajo Negro, rayita abajo, RD Recuerden dejar nuestra aplicación Típico Head Ahí van a tener música 24 horas Van a tener entrevistas Van a tener accesorios, gorras Van a tener también souvenirs Van a tener dominos Van a tener todo lo que tenemos ahí Con nuestro producto Conciente a la música típica Típico Head Recuerden nuestro programa que es todos los martes De 9 a 11.30 de la noche Todos los martes por nuestras redes sociales Miren lo que está pasando Hace varios días Bueno, varios meses Se viene trabajando un tema A través del vaso A través de ese tema Es que viene esta controversia Controversia con nuestro querido Prodigio Y la entrada De su cantante nuevo También Controversia con un joven muy talentoso Que tiene una gran capacidad Que también tiene su trayectoria Con el cual vamos a hablar hoy aquí Y ¿Qué le digo? Queríamos hablar con él Él hizo la petición De que nosotros ya que estábamos aquí Pues nos comunicáramos Y Y Y conocer un poquito de su proyecto Ya que viene subiendo Y Talentos nuevos Con experiencia Pues hay que darle el apoyo Para eso está Típico Head Nos encontramos aquí con Cha Cha Urbant Saludos Saludos Aldo Aquí estamos En el nombre de Dios Y Gracias por la invitación Y estamos aquí Dar lo mejor Dar lo mejor Yo tuve un problema al principio Para pronunciar tu nombre Joshua Urbantipic Joshua Urbantipic Si porque está como Si Joshua Urbant Tu persona como un rapero Como Como de Joshua No no Tu sabes que eso Eso se trata de De llamar la atención Sabe Un nombre Te buscas un nombre comercial Que la gente Lo pueda captar Chévere Te vi quejándote en las redes sociales Y ahí fue que yo Yo conocía un poco De tu trayectoria Si Pero me interesó más En saber quien tu eras En saber Que estaba pasando contigo Con tu carrera Que estaba pasando Con lo que tu Habías hecho en tu vida Dentro de este género Si Porque vi que Publicaste unos videos Donde fue que Particularmente yo Sé que el equipo de trabajo De De Típico Es un equipo de trabajo Muy capaz Y ellos mismos me explicaron No pero que hace fulano Le dijo fulano Y el tuvo con tal grupo Y tal grupo Si si Nosotros tenemos Nosotros tenemos una enciclopedia humana Ya que la utilizamos Cada vez que queremos saber algo Claro Un querido señor Bosch A quien aprovecho Para mandarle un saludo Se encuentra taxiando En la ciudad de Nueva York Señor Bosch Llevándose del diablo No tiene otra forma No Que sucede El me explicó Quien tu eras Ok Dijo que tu conoces El pana Tu te pareces a Baponi Con estos lentes No Tu sabes que Yo siempre he sido así Desde Desde mis inicios Desde que comencé La música Yo aparte Desde que comienzo la música Yo siempre he sido así Me gusta vestirme raro Así o que Llamar la atención Tu sabes Pero que es un estilo mío Cuando comienzas tu la música Yo comienzo la música La historia mía Un poquito larga Yo comienzo la música A los 12 años Yo lo primero que aprendí Fue acordeón Pero era muy Amante a la güira Me encanta la percusión Ok Entonces yo A ver que me gustaba Yo aprendí a tocar acordeón Conga Y güira Eso es lo que más Me desenvuelvo más ¿Sabes? Acordeón Conga Y güira Y güira Y un poco de guitarra También Y le meto la mano al piano Para hacer mis arreglos musicales Y hacer las composiciones Pero no que sea un pianista tampoco Ok Y tu sabes Entonces La historia viene Que el güirero que tocaba con mi padre Se enfermó En una actividad Yo en esa actividad estaba Tenía 12 años para 13 años Cuando eso Él no sabía que yo tocaba güira Porque me veía Siempre yo practicaba en el acordeón Y tocaba conga Y grababa coro Y voces Pero él no sabía Entonces yo agarré Y agarré Y yo Muchacho ¿Y cuándo tú tocabas güira? Entonces de ahí arranqué Como que me enamoré del instrumento Entonces como que me quedé como ahí Güira Pero tocaba mis arreglos y todo Incluso Un arreglo que se llama el orinoco Que mi padre lo grabó El orinoco Es un polvo Que tú no lo ves Ni yo tampoco Eso hace mucho tiempo Fui yo que hice ese arreglo Y todo eso El polvo que tú no lo ves Ni yo tampoco Así que se llama Compadre Tony Es río de allá Es un río Le dicen el orinoco Y eso uno dice Bueno maestro Entonces Ahí coge usted la güira Coge la güira Entonces ahí Viene entonces Crispy Me busca Después de un tiempo ya Que estuve con mi padre Yo nunca he sido De los músicos Que me gustan tan brincando ¿Usted jovencito Estuvo tocando güira con su padre? Sí Yo duré muchos años Desde niño Y maneje camión Hice de todo Ahorita estábamos Haciendo esa historia Manejaba camión Aparte de manejar camión A mi padre A mi propio padre Era el que le pagaba A los músicos Instalaba el equipo Yo mismo Y después tocaba la güira Terminaba Esperaba que Instalaran otra vez En el camión Y otra vez a manejar ¿Más traje usted un utility? No Es que Es que fue En la vida Yo comencé a los 14 años Manejando un camión ¿Pero manejando qué camión? Un dajazo Un muchacho ahora Que andaba en el equipo ¿Para qué dajazo? ¿Qué cargaban ahí? El equipo de sonido Ah, el equipo de sonido El equipo de sonido Maestro ¿Y usted estaba involucrado en eso? En todo eso Y tocando güira Es que tenía que buscarme a los chalitos ¿Este es un guerrero? No, mi padre me enseñó a hacer así ¿Sabes? Es saber Lo que tú quieres en la vida Se consigue trabajando Es que muchas veces Con esfuerzo ¿Es que muchas veces los padres En los hijos Y los hijos no aprenden? No, ninguno ¿Pero te aprendió? Aprendí la capacidad Por lo menos humanitaria Que es lo más importante ¿Sabes? De ser humano Y echar para adelante Y le digo a los jóvenes Que no se rindan Que sigan Que sigan Eso tiene mucho valor Claro No decir que soy humilde Pero lo mejor Importante Tú sé Tener la capacidad humanitaria De tú saber que Tú quieres ser lo mejor Para otra persona No para ti mismo Estás entre percusión Y acordeón ¿Con qué te sientes más cómodo? Con acordeón Porque eso fue lo primero Que comencé La güira no es muy buena Para que toque acordeón Claro La güira Digo, no es lo mismo Que hagas con un drum Y una güira Que hagas con un acordeón Claro que no ¿Sabes? Y eso es una realidad Yo tuve que Yo acogía A veces tenía que llevarme Mi drum A un kilómetro de Miami A veces Si no podía conseguir un carrito Con un drum Y pasaba Y ni trencito Y toda la vaina Tú sabes Miami Y todo eso Yo pasé todo ese trabajo ¿Así era la temperatura? Quién sé yo Mi hijo Imagínate Y también en otros países Que anduve con mi padre También en Europa Y todo eso Que el Japón Y todo eso Yo anduve con él ¿Sabes? O sea que desde pequeñito Te has dedicado a Claro Yo que tenía tres Cuatro Cinco años Que quiero que me hagan llegar Esos videos Yo bailaba con mi padre En Teleantilla Cuando estaba en Teleantilla Teníamos cuatro Cinco años En el 88 87 Por ahí Hay unos videos Y quiero que me lo hagan llegar ¿Qué edad tienes actualmente? Ahora 40 40 Pero luces bien Tú no luces de 40 años No 40 o 40 No maestro O 38 38 Ya ellos tenían su acordeonista Cuando yo entré Ya estaba Nison Román Tocando Tremendo Tremendo No Porque cada quien Tiene su talento El hombre tiene su nivel Ahí es Cada quien tiene Cada quien tiene Su manera de tocar Él tiene su estilo Y yo tengo el mío Eso es Cada quien No es Subimos en una tarima Y metemos manos Con los merengues Ya hay que echar para adelante Lo importante Es que da lo mejor De lo que uno tiene La Tú ser Tú mismo Supone Porque Ah Mira Ese polocheta Bacano ¿Verdad? Aprestó el chimbal Ah Entonces Ya no Se me acabó la ropa Hace unos cinco entrevistas Increíble Entonces Tú no puedes decir No porque es el que yo quiero Porque es el que me queda bien No No es así Lo que tú tienes que ser Lo que tú creas Que tú puedas hacer en ti mismo Y que te haces Así músico En la vida Tu filosofía de vida Estaba bien clara Y definida Eres una persona bien madura Por lo que veo Trato Luego de Crispy En la Guira Little Boy Me firmó en los Estados Unidos Little Boy Que ahora es bachatero Little Boy Ahora es bachatero Y de ambocero también Ya todas las cosas Tú sabes Bueno hermano Mira que belleza Mira que Sí, sí ¿Cómo se llama eso? Sangría tinta Sangría tinta ¿Dónde está? En Ajo Negro Ajo Negro Restaurante Vamos a la dirección De Ajo Negro Restaurante En los Jardines Metropolitano Frente de la clínica de Antalpanorex Ok Lo sabe Señor Jardines Metropolitano Ajo Negro Restaurante Aquí es este lugar Donde estamos haciendo esta entrevista Agradecemos las atenciones Que nos están brindando Que nos están brindando desde temprano Maestro Eso para usted beber Claro No le empuje No le eche para allá No toparle No, no, no la toque Bébasela Vamos a brindar de una vez Vamos a brindar entre amigos Sí Ya que No sé si hablaste bien de mí Pero yo sé que sí Yo hablé bien maestro A mí me lo que me he vivido es su nombre Normal Estaban vivos en el programa No acordaba de nombre No, está bien Está bien Yo eso Sí, sí Pero te gustó mi tema No maestro Eso tenemos que hablar más adelante Ah bueno Usted está rankeado con el tema Espero Espero en Dios que sí Ajo Negro Restaurante Señores, miren Ajo Negro Síganlo en las redes sociales En Instagram Ajo Negro Rayita Abajo RD Esas son las redes sociales Joshua Te fuiste después con Little Boy Sí ¿Qué es Little Boy? Little Boy era un concepto de típico Como más moderno En esos tiempos Concepto de típico Típico Eso fue en el 2000 Como 2011 Por ahí O 2012 ¿Dónde? Fue allá No, Estados Unidos Estados Unidos Sí, pero que después vino para acá O sea, trató de echar para adelante Pero el proyecto decayó O sea, cayó Yo salgo de escribir Pero él Fue La música típica viene hace muchos años Tratando de ponerse en lo En el área urbana En el área urbana Y moderna Pero que todavía Estaba muy Muy virgen ¿Sabes? Ahora el concepto Ya Ya se está trabajando más ¿Sabes? Incluso los músicos Más pro Con más nombres Ya están haciendo más Colores diferentes ¿Te das cuenta? Y Giovanni También ¿Sabes? Uno de los profesores Que comenzaron A poquito a poquito Impulsar eso Entonces eso Eso Ha hecho que nosotros Lo que estamos subiendo Vamos cogiendo de poco De cada quien No copiarse No coger Claro Porque uno tiene que Escuchar todo Para tú sacar ideas Claro, claro Maestro El Little Boy Se fue Se fue Está en dembo ahora Entonces O reggaetón Creo que es en reggaetón Y es mi hermano Es mi hermano ¿Qué sigue en su vida Después de eso? Después entonces Huevo otra vez Hay huevo con Crispy De nuevo Con Crispy Con Crispy El bombazo lo recibió de nuevo Ya Venga para acá muchachos Ojalá Ya Ya Entonces duró Un par de años Salgo entonces Arranco con mi proyecto Huevo y paro de nuevo Y enlazo otra vez Con Crispy Duró cuatro años Y salí el año pasado Con mi proyecto ¿Sabes que si tú vas a una consulta Con Walter Mercado Walter Mercado Te vas a decir ¿Tú estás destinado A estar con Crispy? No Que Dios me libre No No Porque es que es la realidad Supone Yo quiero echar para adelante Y estoy positivo En lo que yo quiero lograr Ya Bueno me di cuenta Con tu más reciente tema Y con tu argumento Sobre el tema Si La verdad que si Terminas con Crispy ¿Alguna otra preocupación Que podamos denotar En tu trayectoria? Ya Que yo no Yo no brincaba ¿Sabes? Si Tuve Algunos Hubieron si Algunos comentarios Cuando se iba Caimán Y esa gente Cuando que querían Hablaron de mí Hablaron de Tú sabes Para que estuviera con Giovanni Incluso también Con No, no, no Que me pusieron en el área Que me buscaran ¿Sabes? Los mismos músicos Hablaron de mí Para que tocara O con Giovanni O con el prodijo Cuando se iba También en ese caso Otro vidrio Pero No No llegaron a hablar conmigo ¿Sabes? ¿Sabes? Pero si se comentó ¿Tú entiendes? Bien Bueno Actualmente Tu proyecto ¿En qué consiste? El proyecto consiste En colores Como se dice Urbanos Pero Lo que estoy haciendo Es cambiando patrones Los patrones son ¿Sabes? Vamos Lo que más conoce Todo el mundo Interboro ¿Verdad? Entonces yo lo que hago Cuando cojo colores Yo escucho mucha música Diferente Hasta Si tiene que ser en chino Lo escucho en chino Para sacar colores nuevos De ahí que sale Yo tengo muchos temas más Que tal vez tú no lo has escuchado Y Tiene muchos colores Diferentes Entre la guitarra Dos guitarras Tres pianos Y todo eso Tú sabes Muchos colores diferentes Yo agarro un ejemplo Como ser percusionista Arranco con Mahal Ajute Interboro Y vuelvo otra vez para atrás Mahal Así Incluso hay temas Que tienen hasta cuatro y cinco patrones En mis temas Eso no lo hace Una música típica experimental No Porque Es bailable Pero no todos los temas O sea Hay el tema específico Que se hace en eso Al ser bailable Claro Música típica es bailable Pero Supone cuando va Cuando va y cantar ¿Verdad? Arranca a cantar Hay partes Que obligatoriamente Tienen que ir más Porque la letra La jalan para ese lado Hay otras Hay otro cantado R&B Que si tú vas cantando R&B Tú tienes que irlo O un ejemplo No sale mucho el Mahal A veces tú sabes Que lleva los merengue normal O ajuste Tú sabes Todo depende Hasta el huinchado También se puede meter ¿Sabes? Porque tiene un descansito ¿Sabes? Entonces ese Son truquitos Que uno va aprendiendo Con el tiempo Musicalmente veo Que usted está claro Y que usted tiene Tiene su estudio bien hecho De lo que quiere Y la verdad es que Me sorprende No conocía Todo eso Sobre ti Y más de que Tocas varios instrumentos Cuando tú te desenvuelves En varios instrumentos Tú puedes opinar En un grupo Tú puedes ser director Musical de una agrupación Tú puedes decir A viejo Esto hámelo así Aquí yo quiero que tú vayas Así En la guira tú vayas así Eso es verdad Ajústate conmigo Que es todo lo que quiero Eso es verdad Así mismo es Es una realidad Para tú poder dirigir una banda Sí porque tú tienes Varios conocimientos Ya de instrumentos Te hace Ya tú sabes Lo que tú quieres En cada cosa Incluso hay maneras Que si yo voy cantando Y a mí no me gusta algo Mételo a Jute Mételo a Indeboro Mételo a Chateado Porque ya Como yo soy Con percusionista Yo sé donde cabe todo ¿Sabes? Acomodar El acordeonista Que eso es una de las cosas Que yo aprendí En la trayectoria Que no todo músico Con mi padre Con tu padre Y también aprendí Muchas cosas con Crispy ¿Sabes? Cosas que yo no sabía Mira El nombre de tu padre No lo hemos dicho En toda la entrevista Y yo sé que hay mucha gente Preguntándose ¿Por qué es su padre? Porque hay gente Que no te conoce Mi padre Francisco Ulloa Gran acordeonista Cantante Compositor Arreglista Imagínate Él es el que me impulsa A hacer música diferente Él comenzó Igual que todos los músicos Cuando arrancan Tú sabes Pero Lo que lo empujó A él Fue cambiar Que a él le decían El loco En los años 80 Porque cambiaba Incluso Él fue Y lo va a decir en público Para que mucha gente Sepan de ahora El único que entró Dos saxofones Que entró Trombón Y entró piano Fue él Fue él a la música típica O sea Que tú no decías Ahora que existe gente Experimentando Eso es lo que ellos hicieron Y yo tengo Tazuno Sax Salsofonista Uno de los mejores Salsofonistas Que bueno Lo que le arregla A los saxofones Casi mente A todos los músicos Típicos aquí Ahora yo no sé Si están en los Estados Unidos Zuno fue El que entró Tocando el tenor Con él En los años 80 Bueno La historia Que ellos mismos Me lo dicen Estaba Ramoncito Guira Que era el grupo De los caballos El mejor grupo Que hubo en ese tiempo Entonces Ellos implementaron Con su piano Metían trombón En un tema Que se llama Ahora no recuerdo El nombre Que fue el primer Típico Que le entró trombón El Río Sucuy Se llama En el Río Sucuy Fue que le encontré En el Río Sucuy Mamita Yo le enamoré Ese tema fue Y ellos le entran Trombón Lo pueden buscar El Río Sucuy Se llama El primer típico Que tuvo trombón El Río Sucuy Río Sucuy Veo Que tu inclinación Y tu Vamos a decir No solamente Inclinación Tu influencia Es muy cultural Tu influencia Se me parece A Luis del Terroldía A un Sergio Vargas Se me parece A un prodigio Se me parece A una persona Que Que se identifica Que tiene su Sí, sí Su propia Tú sabes Lo que te quiero Esa ha dicho Sí Claro, claro Esa propia personalidad Dentro del género Cosa que Que Hoy en día Llevan los músicos Una misma línea Continua Los acordeonistas Siguen un acordeonista Y siguen Esos merengues Que van Como debe de ser Y siguen Ese patrón Que es un patrón A seguir Que todo el mundo Lo sigue Claro No identificas No puedes diferenciar De uno Por un lado Es bueno Pero por otro Te perjudica Te hace buen músico Te hace buen músico Pero entonces Ya me salto No sales Al quedarte en el círculo No trasciendes Tienes que cambiar Tienes que cambiar Aunque quede más O que quede bien Cambia Aunque quede una sola nota Y ese cambio Quedó con una sola nota Y ese cambio Le gustó al joven Hazlo con esa sola nota Tú no tienes que meterle Cuatro, cinco, ni siete Yo aprendí eso Tú sabes No, no, no Porque Hay merengue Que se oye más bonito Apareado Picao Porque ese merengue Tradicional Pero eso no le gusta Al público joven Joven de fuego De verdad No le gusta eso ¿Tú entiendes? Pero tú tienes que semejarte A dos públicos ¿Tú entiendes? Y están Aquí sonando Los teléfonos A millón ahora señor Manager Oye pero Esto es increíble Este sabotaje De entrevista Usted subió un video Lo está viendo alguien ¿Cómo es esto? Pongámoslo Mi velador maestro No, esto es increíble Dos teléfonos maestro Mira Después Después de lo que pasó Es increíble Después de lo que pasó Después de lo que pasó ¿Tiene que tener teléfonos? No Porque ya tú sabes Cómo es Acaban Pérez Es Acaban Pérez Acaban Pérez Déjeme asimilar el término Acaban Pérez Me están acabando full Anótame esa frase Van dos frases Son frases nuevas Claro No aprende No lo sabe todo Claro Usted lo sabe todo La jerga La jerga Sí La jerga Esa yo Esa yo Actualización de jerga Yo no lo había escuchado Esa Acaban Pérez Están acabando Tú sabes Pero que eso es algo normal ¿Tú entiendes? Que si te acaban Es por algo bueno No es por nada malo Todos los cambios Te van a acabar Cuando hagas un cambio Hay cosas que salen por errores El pan se inventó por errores Sí No, porque es como un almacén de harina Ah, pero mira Si le muestran la temperatura Aquí se crece Ah, pero Hay cosas que son por errores Maestro Hay una situación Y es un tema que nosotros Estamos trabajando De internacionalización de género Vamos a coger un minutito Para que usted Me diga De su opinión ¿Qué usted cree que hay que hacer Para que el género trasciende Y llegue a otras nacionalidades De tabla hispana? Lo que ¿Cuál es la cámara derecha? Yo No porque yo Lo estoy haciendo Hay muchos músicos Que lo están haciendo Para tú Trascender Tienes que cambiar Colores completamente Cambiar todo Lamentablemente Porque Aunque nosotros Cambiemos los colores Y sigamos Lo que La tradición De como se toca Un acordeón No No se trasciende Así Así no se va a trascender Sí gusta Y vamos a gustar Porque Yo soy ¿Quién más que yo? Dime De donde yo vengo Yo soy Sangre típica ¿Lo entiendes? El merengue que a mí me gusta La Cindy Avevani A mí me gusta ese tema Desde que yo estaba chamanquito Desde que yo estaba chiquito Me gusta ver el merengue Cada seguidor O cada merenguero Tiene un merengue Entonces Porque a mí me gusta Y yo sé que ese merengue Le gusta a la gente No podemos Entrancarnos en eso Tengamos que Obligatoriamente Que sentarnos Y decir Vamos a inventar Vamos a inventar Todo el mundo Si Si como yo Salieran 10 Y de los grandes De los grandes Exponentes Ah pero mira Está bien eso Vamos a agarrarlo Vamos a hacer Vamos a poner Otro de los Demboceros O reggaetoneros Del mundo Fulano Está haciendo un buen trabajo Espérate Me cogió ¿Verdad? Vamos a grabar juntos Pero es el que está pegado No yo Pero le gustó Lo que estoy haciendo ¿Qué pasa ahí? Está levantando El género No a mí Ni a él Es el género Y por eso La música típica Todavía no Es que eso Eso tiene que acabar Si ellos quieren Y tienen que cambiar La temática ¿Por qué? En ejemplo Y perdona Porque siempre Hablan Ustedes hablan de ese grupo ¿Por qué grupo de ahora Le ha llegado un chiquito Un poco Un poco más allá De lo que están Muchachos Los otros Nosotros hablamos De cualquier agrupación Ok Está bien Pero Ok De todo el mundo Hablamos Del que trabaja Está bien Vamos a hablar De todos Por ejemplo Pero ellos Cada quien Le han puesto un granito Cada Más moderno Más moderno Aunque se mantengan Aunque se mantengan La tradición Pero Si es más moderno Tiene que mencionar Más típico urbano Sí Típico urbano Claro Típico urbano Claro Incluso ese nombre Era mío Fui yo que salí así Hace 10 años Y tú lo puedes buscar Primero Yo soy típico urbano Y él se llamaba Jenny Swing Y es mi hermano Pero él lo sabe Que es así Y tengo Y tengo pruebas De todo eso Desde hace mucho tiempo Y yo salí así primero Típico urbano Yo soy típico urbano Yo lo cambié Quítame el celular Al camarógrafo a Elvin Porque Elvin Elvin Cuando viene a ver Está grabando Eso para mandárselo a Jenny No, no, no Porque es que Jenny 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 es amigo mío Pero que él lo sabe Jenny tú salió Cuando él salió Con Jenny Ya yo había salido Con el proyecto mío Con el tema Pa' que breche Yo voy a mochar La maca Pa' que breche Eso son más de 8 años Más de 8 años De eso Maestro Entonces Típico urbano Él lo registró Típico urbano No, ya no Ya ellos Son urban típicos Pero en inglés Arriba y español Ellos también fueron No, era Jenny Swing Era que se llamaba Antes de ser típico urbano Ellos fueran T. Urbano T. Urbano Sí, pero que yo era antes Como quiera Antes, mucho antes Mucho antes Y usted era típico urbano Siempre Yo soy típico urbano Siempre Mándeme las pruebas Te lo voy a decir Nada más Nada más Tiene que decir El primero que subió eso Se llama Congero RD Fue el que lo subió Dile al Congero RD Que te diga Que si sabe la historia mía No, no está bien chévere Pero yo quiero que usted Me mande pruebas Yo te lo mando Yo te voy a mandar el link De que Conga RD Cuando lo subió Sí, porque necesito Ponerlo en esta entrevista Para tener constancia Pues claro Pero eso no es para criar Eso no es para decir Conflitos No, no, no Sino como tú lo mencionaste Como quiera De todas maneras Para que la gente se entere Que yo salí con ese nombre también Ya ¿Sabes? Porque yo salí Yo salí Hace 10 años ¿Tú me dices? Claro Hace como 9 ya 9 o 10 años Por ahí Ok Pero ya ellos Registran su nombre Ese nombre de ellos Yo soy Joe Sorban Tipi Lo mismo Una versión Es lo mismo todo Los nombres son libres De que Claro, claro Actualmente Maestro Entonces Me dice que tiene colores Diferentes Que viene con Proyectos Hay un tema Que se llama Vaya Vaya Que es un concepto Yo entré de embos Con reggaetón Cantando Eso nunca se había visto Y lleva la misma métrica Del típico Ahí tocado Pues yo necesito Que usted me mande No, todavía no papi Vamos Estamos con A través del vaso No, pues yo escuchaba Ah, bueno Ya sí Spotify A la gente A la gente Que vayan a Spotify Ahí están todos mis temas iTunes Ahí está El nuevo álbum mío Que ya lo pueden buscar Joshua Urban Tipi Ahí está A través del vaso Vaya No intenté volver Ahí están todos los temas Ok, pay attention Señores Atención Mucha atención La gente Vaya Spotify Para que puedan ver Para que puedan ver Toda la música De Joshua Urban Tipi Joshua O Joshua Joshua Urban Tipi Sí, sí Tengo problemas Hace tres semanas Con ese nombre Cuando usted salió Yo pensé que usted Era mexicano Usted tiene como Fisionomía Porque la La manera de Interpretar el tema Está bonita Está única Está especial Es difícil Coger Es difícil Es difícil Interpretarla Como ellos lo hacen Pero yo Traté de hacer Un arreglo Que es difícil Eso fue lo Lo que a mí más me dolió ¿Sabes? Porque yo duré Un mes Haciéndolo Que hace un arreglo Por eso es que Eso ya es diferente ¿Sabes? Pero como quiera Lo importante Que estamos ahí Vamos a tener controversia Maestro Con ese tema Ahora mismo ¿Qué fue lo que pasó Con ese tema? Explíqueme bien Porque Veo que Prodigio Saca el tema Y antes de que Te me vaya a hablar Del tema Yo le quiero decir algo Yo debo de confesarme Está bien Está bien Yo le mandé Ese tema A Mauri Para que a Mauri Se lo mandara Al nuevo cantante Del Prodigio Ok Nuevo cantante Del Prodigio ¿Cuándo fue eso? No sé Cinco meses Eso fue Por Ellos No había entrado A la agrupación Ok Llegó a la agrupación Y propuso el tema Ok A la agrupación Llegó hace unos meses Eso lo sabemos Y bueno Bueno Pues hay una Coincidió Una coincidencia Porque yo lo tengo Desde de agosto Desde de agosto Todo el año pasado Y tengo pruebas De eso también No No Y arranqué Hacer Y arranqué Hacer Hacer el arreglo En noviembre Y lo grabé En diciembre Y fue donde Luis Paniagua Que se grabó Y ahí mismo Lo encontré El hombre Tiene un año No un año No Yo te estoy diciendo Pero Es la realidad Se puede dar caso Pero que el caso Es tan consciente Que Cuando yo llego Quien me lo dice Yo arranco para allá Pero que no importa Está bien Si él lo ha tenido antes O lo que sea Lo importante Es que yo salí Con ese tema En promoción Pero ¿Qué vamos a hacer? El nuevo cantante Del prodigio Rudia Rudísimo 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 Mi hermano Y subí Hasta su video Yo lo subí Cuando la Cuando la controversia De la que no le den go Es para la mujer Y eso Yo lo subí En mi paginita Y todavía Ni lo he borrado Rudísimo Ese es mi hermano Que Al que La música típica Tiene que agradecerle También Por el tipo Uno de los exponentes Modernos Y buen cantante Muy buen cantante Y que ha hecho mucho Y tiene su trayectoria ¿Qué te digo? Yo pensé Que las cosas No estaban bien Entre ustedes Porque usted me dice Que es su hermano No Como te digo Es mi hermano En ese sentido Porque estamos en el arte ¿Sabes? No Nadie se tiene que poner Enemigo De otra gente Por Por algo que Que ha sucedido Lo que me sentí mal Porque un ejemplo Te voy a poner el ejemplo Por ti mismo Si tú tienes una frase Aunque sea de otra gente Y tú eres el que está pegando Aldo está pegando a la frase Chequea que feeling Que yo digo mucho eso Un ejemplo Que tú seas Hay otro Más alto que tú Que tú sabes Que es una plataforma Que te puede aplastar Y que te diga Chequea que feeling Ah pero eso Fue algo que arrancó Y le estaba quedando bien Y se estaba pegando No sé yo que Que tú te vas ¿Cómo tú te sientes? Aunque sea lo mismo Tú te vas a sentir ¿Te entiendes? ¿Qué pasó exactamente? ¿Te comunicaste con el prodigio? Yo fui No El prodigio no Porque con quien yo veo Que va a grabar Con Rudy Yo lo enseñé Que dije Rudy Mira yo lo grabé Le enseñé el CD Como dije en el comunicado Le dije Rudy Mira Ya yo lo tengo grabado Incluso tenía un mes ya en promoción Cuando ya Él no Todavía no lo había grabado Yo no sabía Que se dio la coincidencia Está bien Se dio la coincidencia Yo lo tenía antes Lo como fuera Pero que ya yo lo había hablado Él como somos amigos Nos conocemos en el arte La contesta Él me dijo Son diferentes arreglos No se parecen Son diferentes Son diferentes arreglos Claro ¿Tú entiendes Que tú tienes que temer Si el prodigio toca el tema Con el arreglo que él no tiene? No, no, no Porque es que yo no Yo no estoy haciendo lo mismo Y es la realidad Yo estoy haciendo mi otro arreglo Pero me siento más Yo no Cuando usted reclamó Usted no había escuchado El tema completo No, yo escuché la mitad Ya yo lo Ya yo lo Tenía como quien dice La mitad de él Usted reclamó Si usted sabe Que son diferentes arreglos Y el de usted Puede Que le guste más A una comunidad Mayor No, yo reclamó Porque el de él Está dominicano Claro Está un poquito más centroamericano Pero yo Yo percibo Ahora si yo estoy mal No, no, no Tú estás bien Claro Es una realidad Yo no me siento mal No me sentí mal por eso El reclamo se da Porque se ve antiprofesional Si somos de la misma área Del mismo género Y yo estoy todo diciendo Y tú eres más grande que yo en el género Que me des la oportunidad ¿Tú entiendes? Lo comprendo Está bien No maestro Realmente Lo que se vio Se había visto Mucho más profesional Si ya sabía Que yo me estaba promocionando Entonces Y Que me hubiese Mira Vamos a hacer esto Vamos a hacer lo otro Lo que hablamos anterior Un featuring o algo Para ayuda de género Ya que Ya yo Exacto Aunque No me A Mauri propuso eso En el típico El radio show Hagan un featuring Que se hubiese visto Mucho mejor Perdón Kelvin Creo que fue Kelvin Ok Si yo 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 lo escuché Lo vi Cuando hablaron sobre eso Yo lo que dije fue Bueno Que A que a lo mejor le quede Ese va a brillar Si pero no La capacidad Cuando tú tienes Eh Una plataforma Y una Tú puedes ser lo que sea Y si yo no tengo empresario Es Caminándome Así que yo Gateando Cuando tú vas En un En un 5 en Calón Para llegar de 10 ¿Quién invierte tu proyecto? Nadie Yo Oseando Los amigos Y Fala No necesito esto Es que si falta esto A nivel de amigos Entonces Imagínate No es fácil ¿Dónde tú vives actualmente? Yo estoy en En Gurabo Santiago Sí Aquí en Santiago Ahora mismo Pero Tú Vives fuera del país No, no, no Me mantengo viviendo Y 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 Mi padre Mi padre Bien Ahí se mantiene Gracias a Dios Y Se mantiene Haciendo su cosita privada Sabe Y está muy bien Gracias a Dios Y siempre Aconsejándome Dándome buenos consejos Sí Ven aquí en Santiago También Qué bien Bueno Sería interesante Una entrevista con él En una próxima ocasión Que estemos por aquí Claro, claro ¿Te gustaría Hablar con él? Vamos Sería De De alto calibre Porque el hombre Tiene mucho Mucha historia Que contar Sí Finalmente Con el tema ¿Cuál es tu posición? No Mi posición Le digo a la gente Que me apoye Ahora mismo Mi empresario Es público La gente que me Que me están viendo Que me apoyen Ustedes Gracias a Dios A ustedes también Que Dios me le bendiga A todo el staff De Típico Head Que me ha brindado Ese apoyo De verdad De corazón Y Y a la gente Que me siga ¿Cuánto te cobró Típico Head Por poner el tema En la radio? Nada El talento El que tiene talento Es lo que vale Y que los muchachos Nuevos Típicos Que aunque toquen Los merengues tradicionales Que se sienten En su casa Escribir Para que género Aunque suba Pero que llegue lejos Es lo que le aconsejo A todos Que es lo importante Aunque toquen Los merengues El mejor merengue Del mundo Típico Que yo crecí Una música típica Y amo el típico Pero para poder Trascender Los jóvenes Que estamos subiendo Tengamos que cambiar Intantáneamente Claro Con Dios delante Eso es así Bueno maestro Hablamos de la internacionalización Hablamos de su trayectoria Hablamos de su nuevo tema Claro Hablamos de su agrupación Me gustaría Los números de contacto Suyo Su redes sociales Claro Claro Su agrupación Completa Que incluye su agrupación No El grupo mío Igual Guitarra Rapiano Todo Como un típico Igual no Tiene guitarra Rapiano Si Guitarra Rapiano El grupo El típico Normal Ya lo sabe Ya lo sabe Y Arroba Joshua Urban Tipic Y teléfono 809 969 2679 Toda mi gente Por favor Busque mi Repertorio completo En Spotify Ahí está el álbum De Spotify Ahí está el tema Que te dije Que lo escuche Vaya Chequealo Composición mía Arreglo musical Y todo Yo pienso que Si le falta algo Que decir en esta entrevista Esta es la oportunidad Que le digo a la gente Que sigan apoyándome Que Mis seguidores Son el público Mis empresarios Son el público Y que Sigan echando para adelante Sea con A Través del Vaso O sea con Hola Soy Yo Que otro tema Que escribí también Vaya Y todos esos temas Que también son Composiciones mías Que le den para allá Y que Y que Nueva York Me apoyen también Los DJ Con el tema O cualquiera de los temas Que le guste mío Lo importante es que me apoyen Así es Señores Santiago se encuentra completo Se encuentra completo Porque por muy largo tiempo Santiago solamente tenía 29 caballeros Pero acabo de llegar A este caballero Aquí ya está completo Son 30 No quiero dar mal a mucho Pero bueno Estamos aquí Desde Ajos Negro Restaurant En los Jardines Metropolitanos Santiago República Dominicana Ahora completo Con los 30 caballeros Está bien Conmigo son 31 Señor Entrevista exclusiva Con Joshua Urban Typic El hombre Hombre de controversia Chequea que feeling Chequea que feeling Ponte la mano así como Bad Bunny Chequea que feeling No No Son de Bad Bunny No Son amarillos Los de Bad Bunny Llegan allá A la corona Nos vemos a la próxima Recuerden Suscribe Suscribe Suscribirse a nuestro canal Suscribirse a nuestro canal De YouTube Es que acá nuestra aplicación También Es mío Sí Al suyo ¿Usted tiene canal también? Dick Ya te lo dijiste Ya Ya Tú lo dijiste Ya yo dije mío Ya Alder también Suscribase a nuestra A nuestra cuenta de YouTube Y recuerden que de 9 a 11.30 de la noche Es el típico Hell Reader Show Todos los martes Por todas nuestras redes sociales Señores Nos vemos la próxima Gracias mi hermano Full de tono